¿Has tenido algún orgasmo con mujeres? Uy, eso es lo que más tengo. ¿Con mujeres has tenido más orgasmo que con hombres? Con una mujer que con un hombre. Alejandra, bienvenida a nuestro segmento de tabú. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Igual. Contanos un poquito quién es Alejandra. ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Alejandra Baragona. Conocida como Alejandra Barabás. Tengo 24 años. Estoy promocionando mi hombre. Que ese es mi actual trabajo en estos momentos. ¿A qué edad perdiste la virginidad, Alejandra? A los 12 años. ¿A los 12 años? A los 12 años. ¿Y con quién la perdiste? Contame qué tal fue la experiencia. Pues te voy a decir que fue... Según yo era el amor de mi vida en ese tiempo. Creo que uno piensa que es el amor de su vida a los 12 años. Muchacho de 18 años. Él vivía cerca de mi casa. Y según yo era mi amorcito. Entonces vine yo y dije... O sea, le daré la flor de la felicidad a él. Pero... No sé qué se hizo al final el muchacho. Pero él fue el que me hizo perder mi virginidad. Tenía 23, 24. Porque yo tenía 12 años. ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde fue? En la casa de él. Cerca de mi casa. Me acuerdo que yo dije que iba a una piñata. A un cumpleaños. Me rompieron la piñata. ¿Qué es lo más importante para ti en la cama? La química que tengamos en la persona. La... Cómo nos podamos llevar y la pasión que esa persona y yo tenga con ella. ¿Te gusta practicar las relaciones íntimas en lugares poco habituales? No es que me guste, pero es una adrenalina que me gusta sentir de vez en cuando. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? Lo más extremo que he hecho... No te sabe. Creo que no he hecho algo tan extremo. Creo que hacerlo en la playa durante unas vacaciones y todo el mundo estaba ahí. Solo estamos lejitos nosotros, pero una señora nos quedaba viendo como... No sé en qué están haciendo ustedes. Alejandra, ¿qué piensas o piensas tú hacer un trío? ¿O ya lo has hecho? Lo he hecho. Lo he hecho un par de ocasiones. Contame la experiencia. A mí me ha gustado. A mí me ha parecido... Lo que más me dio como así, como penita, fue porque una amiga me lo propuso y era ella y su amiga y su novio. ¿O sea que fue con dos mujeres? Los tríos que he hecho han sido con dos mujeres. Me siento más suelta con dos mujeres y un muerto. ¿Crees en el poliamor? No, la verdad. Te mentiría si te digo que sí, porque a veces me siento como muy libre, pero ya llegando a... Ya que me toque a mí es como algo bien... Sí, soy un poquito celosa, así que no. No creo. ¿Tendrías sexo con alguien en la primera cita? Sí, ya lo he hecho. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Me ha encantado. ¿Por qué no? Alejandra, ¿cómo entraste al mundo de OnlyFans? Contame un poco. Fíjate que fue de que yo siempre, cuando uno cree que una mujer siempre a veces se siente sexy, se siente bien. Entonces yo subí eso al Instagram y una persona me escribió... Bueno, no, una persona, muchas personas me escribían y me decían que por qué, en vez de estar regalando ese contenido, por qué no lo vendían. Y yo dije, vamos a hacer dinero. Y así surgió la idea. La verdad fueron personas que me escribieron a mi Instagram. Esas fueron las personas que te motivaron. Me motivaron a abrir un OnlyFans. Y también lo que yo pensaba es, si aquí en Honduras el pack sale de gratis, ¿por qué no venderlo? ¿Qué opina tu familia sobre esto? Pues te voy a decir que a mí no me han dicho nada porque según yo no saben. Pero mi hermana, oye, opinó y dijo que le da un poquito de pena. Pero es algo que normalmente todo el mundo hace. O sea, se toma fotos, manda nudes. Quizás es algo más privado, solo guía lo mío, un poquito más público. O sea que ya han mandado fotos íntimas. ¿Manda? ¿Has mandado fotos íntimas? Yo sí, sí, se lo he hecho. ¿Cuánto cobras a tus suscriptores en OnlyFans? La suscripción es de 10 dólares. Ya, ahí depende de ellos si me quieren dar propinas por algún foto, algún video. ¿Y te han dado propinas? Sí, sí he tenido buenas propinas. ¿Cuánto dinero hiciste el primer día en OnlyFans? Eso no lo puedo decir así exactamente. ¿Pero un aproximado? Un aproximado de unos 400 dólares. ¿Qué contenido subís? Es algo más como más erótico. No es 100% desnudo, pero es algo, son temas eróticos. ¿Cómo motiva a tus seguidores? Subiendo un poquito, mostrándoles un poquito de lo que subo en OnlyFans. Más que un poquito más censurado. ¿Te han dicho cosas malas por tener OnlyFans? Sí, lo normal, que uno es como es prostitución, que uno es, pero como les digo, es lo que normalmente la gente hace, solo que aquí la gente lo critica. Siento, para mí, siento que la gente es un poquito más a solapar. Ok. ¿Cuántos suscriptores tienes hasta la fecha? En OnlyFans son como 290, vengo pensando. ¿Cuánto tiempo te duró para tener esa cantidad de seguidores? Dos semanas. Dos semanas. ¿Lo que tú ofreces a tus seguidores qué? Descríbeme. Un contenido más explícito de lo que puedo vender en Instagram. Subir en Instagram. ¿Te gusta ver pornografía? Sí, sí me gusta. Más la léptica. ¿Te has besado con mujeres? ¿Has tenido relaciones sexuales? He tenido relaciones con mujeres y me he besado con mujeres. ¿Y qué tal la experiencia? La verdad me gusta, pero te voy a decir que solo es cuando yo ando ebria o ando como rocadita. Ahí es cuando se me despierta ese deseo sexual hacia una mujer. Pero de ahí... ¿Te consideras bisexual? Yo creo que sí, sí. Es posible. Como te digo, más que todo cuando estoy en estado de ebriedad, o ahí medio caliente, pero de ahí es como... No voy a cambiar mi hombro sexual de productor del hombre. Físicamente, ¿cómo te gustan las mujeres? Primero, es que tengo que no sean tan pequeñas, porque siento que eso es como que las voy a chinear y todo eso. Se me gustan con cuerpo, que tengan una buena mente abierta, porque si no, siento que las gustan. ¿Dónde es el lugar más arriesgado donde has tenido sexo? En el estacionamiento de un hospital. Contame la experiencia. ¿Cómo fue la adrenalina? Pues fíjate que casi no fue tanta adrenalina porque el carro estaba paralizado, pero de ahí todo bien, todo rico, todo sabroso. ¿Te has acostado con el ex de alguna amiga? Ay, una vez, pero es que mi amigo lo va a tener. ¿Te la te quitaste? Me la te quité, pero yo no soy de esas, pero esa voy a tener. ¿En la cama? ¿Te gusta tomar la iniciativa? No, yo la tomo, claro que sí. La tengo que tomar. ¿Cuándo toca? ¿Cuál es tu posición sexual favorita? En guarda, la es mi favorita. ¿La luz encendida o apagada? Fíjate que eso es bien contradictorio porque yo soy bien penosa a la hora de estar en la cama. ¿Por qué? Me gusta ser como más pasional, más amorcito, entonces la luz está apagada. ¿Arriba o abajo? De las dos formas. ¿Has usado alguna vez disfraces? Una vez, sí. ¿De qué te disfrazaste? De cirugía. ¿Y lo hiciste con una mujer o con un hombre? Con un hombre. ¿Alguna vez has fingido algún orgasmo? ¡Ay, un montón! ¿Has tenido algún orgasmo con mujeres? ¡Uy, eso es lo que más tengo! ¿Con mujeres has tenido más orgasmo que con hombres? Con una mujer que con un hombre. ¿Por qué? Contame. Creo que la mujer sabe lo que puede hacerte en la cama. Entonces, como ella sabe, y más cuando es humoral, ella sabe dónde meter la lengua. ¿Te puedes dar algunas clases a los que te están viendo sobre textural? Yo siento que el hombre se enfoca en muchas cosas. Y lo primero que tenés que enfocarte es en el clítoris, nada más que el clítoris. Y hay hombres que te succionan, te muerden, y eso no se hace. Solo que pasen la lengüita como así y todo va a ir bien. Perfecto. ¿Has utilizado alguna vez juguete sexual? Sí. ¿Qué juguetes has utilizado? Más que todo dildos, que te amarren, lápigos, cositas así, lo normal. ¿Lo más loco que has hecho en el sexo? Yo siento que no he hecho algo tan loco más que lo que te he dicho. ¿Eres bastante tradicional? Me gusta más que me peguen en la cara, más tancaditas, que me jalen el pelo, pero para mí siento que es lo normal. Alejandra, ¿para vos el tamaño importa? Un poquito. ¿Cuál es tu tamaño ideal? ¿No lo puedes hacer con la mano? Con la mano. ¿Mierda? Como así. ¿Ok? ¿Largo o grueso? Grueso. ¿Te gusta grueso? Sí. ¿No importa el tamaño? No, porque es que es largo, de nada te sirve, que sea así, largo, y no vas a sentir las paredes, no vas a sentir nada. Y a todos los seguidores de Mix FM, lo único que tienen que hacer para suscribirse a Mi Omifance es tener 10 dolaritos, un poquito de crema o vaselina, y seguir Mix FM.